Ya nosotros estamos aquí con Memito, que bueno, nosotros queremos saber todo lo que ha pasado después de que todas las personas te han seguido a través de las redes sociales, pero antes... Oye, que han sido millones de ellas, ¿eh? Pero antes... Recordar, recordar es vivir. ¿Qué te parece si vamos a ver el video para recordar y decirle a toda la gente quién es Memito, el bailarín viral? Oye, ahí estás precisamente después de que tu video se hizo viral, donde estabas bailando y animando a la gente en la alberca. ¿Qué sentiste cuando de repente te invitan a Los Ángeles al programa de Steve Carey? Pues muy emocionado. A mí me encantó haber ido, fue una experiencia única porque nunca... Yo nunca me había subido al reviewer, ni cuando me subí fue al de ahí de... Pero ahora nosotros también nos esperamos de que tú no sabías... O sea, tú no has tomado clases de baile. O sea, ¿tú es Nato? Nunca, nunca he tomado clases de baile. Puros videos o películas musicales, obras musicales. A mí siempre me ha encantado eso. O sea, el ritmo lo traes. Alguien de tu familia es bailarín. Alguien te enseñó a bailar. ¿Cómo sientes tú que tienes ese talento, Nato? Pues la verdad, nunca me ha gustado cosas de preparar las cosas. Siempre es... Alá y se va. Alá y se va. Alá y se va. Alá y se va. Ahora, Benito, ¿qué sentiste cuando viste que todas las personas te estaban empezando a ver el video? Te estaban siguiendo, estaban compartiendo, millones de personas. Yo al principio dije, pues va a ser un millón de todos de que nada más va a tener un minuto, este... Va a ser un millón de listas, ¿verdad? Y luego de repente veo que en dos días ya tenía alrededor de 500 visitas, 500 mil visitas. Y luego volviendo que al tercer día ya tenía un millón, volviendo que el tercer día ya tenía un millón y medio. Te quedas con nosotros porque todavía vamos a poner tu coreografía. Pero fíjate, no te puedo hacer un regalo porque tú más adelante te vas a quedar con nosotros. Y viene un reto. Y viene un reto y vas a usarlo que te vamos a regalar el reto, ¿te parece? Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias por ver el video.